Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. Tengo dos vídeos más esta tarde porque las noticias... En fin, no para. Esto es acojonante y no para. En principio, este vídeo es para reflexionar sobre las palabras y matizaremos algunos puntos del señor Laporta en esas declaraciones o en esa declaración institucional de esta mañana. Y por otra parte, decirles que voy a tener también un vídeo que les voy a pasar con un ex-colegiado internacional. Que además conocía a Enriquez Negreira. No se pierdan, no se pierdan esa entrevista. Pero de entrada decirles que Víctor Fon ha pedido públicamente que investiguen todo el escándalo hasta el final. Agustí Benedito no ha hecho ninguna declaración, pero sé lo que piensa y está muy triste. Está muy pero que muy triste con la situación y también evidentemente está deseando que se aclare todo lo que ha pasado. O todo lo que ha pasado, o lo que está pasando. Que ya hay un comunicado oficial de todos los clubes que quieren investigación total. Solamente han faltado dos clubes por firmar. Uno evidentemente en Barcelona, que es el club que están investigando. Y el Real Madrid. Y el Real Madrid del señor Florentino Pérez no ha firmado el documento. Esto se lo digo muy especialmente para esos indocumentados pocos, pero ya saben ustedes quienes son, que les comen la cabeza a base de mentiras. Les predican, les intentan abducir y todos son mentiras y nada que tenga que ver con la realidad. El Real Madrid podría haber firmado ya. No sé si lo hará más tarde, pero de momento no ha firmado con el resto de los clubes. Por si hay alguno que dice, es que el Madrid nos quiere hundir, es que el Madrid, es que el Madrid. Pues el Madrid querrá ganarnos en todo. Pero en esta firma, o en este documento, con todos los clubes del fútbol español, no han firmado de momento. Y aunque firmaran a posteriori, de entrada ya tendría que poner a muchos en su sitio. El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, ha pedido también llegar hasta el final. Tata Martino, exentrenador del Barça, dice, igual que dijo el otro día Valverde, que no sabe nada de informes arbitrales. En fin. Y ojo, esta mañana el presidente reconocía que habían pagos. El día que hacen las primeras manifestaciones, esto no se hace porque parece que tenga que salir esto en el momento que vamos bien en la liga y tal. No, esas no son las manifestaciones que tendría que haber hecho el señor Aporta, son las de hoy. Sí, hemos pagado unas facturas por unos informes y por unos vídeos. Hasta aquí. Y luego ya que investiguen. Pero no, lo hace tarde y ahora, pues, se queda todo el mundo descolocado y con el pie cambiado. O el paso cambiado. Y aquí hay dos cosas muy importantes en este vídeo que les quiero comentar. Si reconoces que estás pagando esas facturas, tendrás que explicar también por qué pagas unas facturas cuando no hay contrato. Si están diciendo y están asegurando que no hay ningún contrato, ¿qué facturas estás pagando? Y si estás pagando las facturas de la manera que ya nos enteraremos realmente de por qué se estaban pagando esas facturas si no había un contrato. ¿Por qué se estaban pagando? Por una documentación y unos vídeos informativos arbitrales. Para que la gente del Barça aprendiera, me imagino que normas, conceptos y cosas de estas. ¿Cómo es posible que se puedan pagar más de 7 millones de euros o 7 millones de euros en todos estos años? Y que cada año tuviera que pagar el Barcelona cerca de 600.000 euros. Y que el propio Laporta en el 2001 se estaban pagando ciento y pico, pase de ciento y pico a casi 600.000 euros. Eso también lo tendrá que explicar, señor Laporta. Porque como usted muy bien ha dicho esta mañana, queremos transparencia, luz y taquígrafo. Y queremos unos medios de comunicación libres e independientes. Yo soy libre e independiente. Y encima, señor Laporta, respetuoso. Y soy capaz de saber perfectamente qué tengo que hacer en cada momento. Si tuviera que defenderle porque le están haciendo daño injustamente, me importa un huevo lo que usted piense de mí. Pero le defendería. Porque soy una persona justa. Me lo enseñaron mis padres de pequeñito. Si usted demuestra que esto no es así y no sabe explicarnos por qué paga facturas donde no hay un contrato y por qué esas cantidades tan fuertes, entonces, sintiéndolo mucho, tendré que decir que me habrá vuelto a decepcionar. Pero como siempre digo, todo supuesto y efectivamente siempre la presunción de inocencia. Pero que usted haya estado pagando facturas, que lo haya reconocido, que no lo dijera el primer día y que ahora tenga que salir tarde y mal para explicarlo con prisas y no nos aclara por qué no había contrato y no nos aclara por qué se pagaban esas cantidades tan impresionantes sigue poniendo más incertidumbre a todo este escándalo. Perdóneme que se lo diga así, pero es como humildemente lo veo. Ojalá esté equivocado.